Es Muchos me hablan de querer ser leyenda Por eso le mando saludos a Jamaica A CEDERALES yo me voy para Sabana Para buscar los mejores de la gaña Les vienes Michael y Manuel Y para todas las gales es el Mansión Este sitio donde yo residen ¡Acción! Ahora vamos pa' la trackway Les vienes Michael y Manuel Y para todas las gales es el Mansión ¡Acción! Este sitio donde yo residen ¡Acción! Ahora vamos pa' la trackway Muchos han tratado de quitarme Y no pueden Sigues Intentaste No lo lograste Porque es Manuel Don't follow my girl Atel No hay males canta 9-7 más duro Sigo con mi título Es mío No es tuyo Si te metes en mi camino Usa florudo Lávate los dientes Atel Siempre estoy saliendo yo Fuera de mi casa La chica me mira y me dice ¿Qué pasa? No es lo que pasa Es lo que puede pasar Que yo te voy a clavar Rai es duerman I am the man Otra vez le canto a la lady Que le guste mover Consigue la danza Y moviendo los pies Bebiendo cuba como siempre Ok That's right My bar nueva Te viene a tacar Eres tú mi fresa Y te voy a cazar Recuerda que en la mira Yo te tengo cachá Otra vez en la lista Que la puedo tachar Leyenda es Michael Emanuel Y para toda la gale Es el Mansion Crew Es el sitio donde yo residen Action Ahora vamos pa'l atac Le llenes Michael Emanuel Y para toda la gale Es el Mansion Crew Es el sitio donde yo residen Action Ahora vamos pa'l atac Saben que tenemos la experience Para cantarle a toda la gale Sin problema Solo canto para que danse Ni cua de la vez Para que todos lo sepan Venimos al atac Saben que tenemos la experience Para cantarle a toda la gale Sin problema Solo canto para que danse Ni cua de la gale Para que todos lo sepan Venimos al atac Dice que voy a ser legend Mayar con tu cuerpo Voy a ser contest Para ver si esta flecha Te ganaste un 10 Y el canela Tú tienes Es Dice que voy a ser legend Mayar con tu cuerpo Voy a ser contest Para ver si esta flecha Te ganaste un 10 Y el canela Tú tienes Es Leyenda es Michael Emanuel Y para toda la gale Es el Mansion Crew Es el sitio donde yo residen Action Ahora vamos al atac Well Secondes Michael Emanuel Y para toda la gale Es el Mansion Es el sitio donde yo residen Action Ahora vamos al atac Attack, attack Ready, ready to absorb El